Muy buenas noches amigos, cordial saludo, les habla de Inmigranda, esta noche es para invitarlos a El Secreto del Guaquero a partir de las 9 de la noche a través de Millenium Radio. Esta noche también vamos a estar con Lina Camargo, Medium, que va a estar con nosotros en nuestro programa hablando sobre el tema de la mediunidad y de igual manera leyendo fotografías de fincas, casas, donde posiblemente hay entierros. No te pierdas este programa, esta noche en Millenium Radio www.milleniumradio.com.co y a través de nuestra app Millenium Radio Medellín. Los esperamos.